Este taller tiene llegada al segundo ciclo de todos los colegios primarios de la ciudad y lo conformamos un equipo de ocho médicos veterinarios que tratamos de trasladar los conceptos básicos de lo que significa la tenencia responsable de mascotas en base también a la problemática que hay en la ciudad puntualmente. Este año antes de empezar con las charlas, que ya venimos con un formato, esto vale aclarar que ha revisado el contenido por el Ministerio de Educación, o sea que los contenidos que nosotros bajamos a los chicos no solo están vistos por el equipo que lo conformamos a este grupo, sino que también está revisado por el Ministerio de Educación. Este año nos juntamos antes de empezar el año en curso y vimos que la problemática actual es el tema de la rabia. La enfermedad de la rabia ha reaparecido lamentablemente en la ciudad con un canino y con varios murciélagos. Entonces este año antes de empezar nos juntamos y dijimos, bueno, este año nos vamos a concentrar en lo que es prevención de la rabia. Para lo cual lo fundamental que estamos transmitiendo a los chicos es que las mascotas deben vacunarse perros y gatos de manera anual, una vez por año deben recibir su vacuna antirrábica y es indispensable que estén nuestros perros adentro de nuestras casas. Nuestros perros no deben deambular por la vía pública. Y fundamentalmente en Río Cuarto, que se presenta la problemática con los murciélagos, les enseñamos a los chicos que si ven un murciélago caído en el piso de día o deambulando de día, no se tienen que acercar, no lo tienen que tocar, le tienen que avisar a un adulto y este adulto tiene que taparlo con un balde y llamar a su gnosis municipal.